¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a modales mexicanos Que todo el mundo debería conocer Hola amigos, ¿cómo estás? Chicos, tenéis el canal del creador abajito, ahí ya suscribiros Ya sabéis Solo aprenderás en México Voy a estar hablando sobre algunas costumbres y normas de convivencia de los mexicanos Que realmente son muy particulares, solamente pasan en este país Y son muy características de la gente Ya que desde chicos se les enseñan este tipo de cosas Sin dudas en esta lista veremos cosas que son realmente únicas en los mexicanos Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan este vídeo Y de suscribirse y de activar la campanita para que se encuentren todas las notificaciones que hay en su novio Bueno, la primera y la más obvia de todas es el famoso mande Es como una forma menos ruda y menos seca Es verdad Además, por lo que me comentaron muchos amigos de México Realmente es algo que se les enseña desde muy chicos Si uno le llega a contestar a la mamá ¿Qué? En vez de decir mande Es muy probable que le decida un cachetazo Por eso hasta a veces es considerado como una falta de respeto Y es algo que siempre me llamó la atención las veces que he estado en México Que uno pregunte cualquier cosa y te digan Mande, mande, mande Me acuerdo que la primera vez que fui hasta como que sentía ganas de decirle No, no, no te quiero mandar a hacer nada Solamente te estaba preguntando A mí me parece más bonito, mande De un país a otro Y que a veces uno no las entiende hasta que se acostuma a escucharlas Otra cosa que se podría considerar un modal Y que solamente pasa en México Es comer con tortillas en vez de con cubiertos Las tortillas están tan metidas en la cultura Que es algo imprescindible La vas a ver en el de Saturno El almuerzo, la cena Cualquier comida tiene tortillas Y siempre están ahí para acompañarte el plato que sea Por eso a veces pareciera que se reemplazan el tenedor y el cuchillo por una tortilla Todo lo que se pueda meter adentro de la tortilla Va a ser que no sean necesarios los cubiertos Sin duda es otra cosa que es muy característica Un modal que no existe en otros países Y además del mande Hay otras palabras que son muy muy típicas De cualquier persona hispanohablante Pero que en México parece que tuvieran una fuerza aún mayor Y se utilizarán más recurrentemente Por ejemplo, los famosos disculpes, gracias, de nada Son utilizados con tasos de mente Por eso pareciera a veces que los mexicanos son mucho más educados que en otros países Capaz en un país cualquiera si alguien te empuja sin querer Te hace una seña, como mucho Pero esto en México desataría una charla más del tipo Uy, disculpe, gracias, de nada También está por ejemplo cuando uno va a comer el provecho Y si uno quiere salir de una situación De una manera bastante cordial Es el famoso con permiso Por eso a veces tanto el mande Como todas estas palabras que mencioné Suelen hacer que la gente de afuera Piensen que el mexicano es más sumiso Pero para mí eso dista muchísimo de la realidad Justamente más que sumiso Diría que es más educado Porque te hace convivir de una manera mucho más agradable Con la gente que te rodea Y otra palabra muy particular de México Es decir bueno cuando la gente responde el teléfono Obviamente todas las países tienen una manera distinta de comunicarse En algunos países por ejemplo se puede decir aló O en Argentina se dice hola Por eso al principio me pareció un poco extraño Cuando alguien me hablaba por teléfono Que me diga bueno En vez de comenzar la charla con un hola Que es lo que uno haría por ejemplo en una situación en la calle Pero es solamente una forma distinta de empezar una charla de teléfono Y sin duda es algo que solamente pasa en México Otra cosa que no sé exactamente si sería un modal Pero es algo que sí es parte de la idiosincrasia prácticamente de los mexicanos Es tener siempre un chile disponible Me pasó por ejemplo de estar en México Y que algún amigo viniera a visitarme donde me estaba quedando Y que se sintieran prácticamente ofendidos Si es que a mí por ejemplo se me había acabado el chile No tenía alguno para ofrecerle si les hacía algo para comer Obviamente no se iban a ofender Pero es como que era algo necesario para su vida Necesario para su comida Me encanta Entonces si uno quiere asegurarse el respeto de sus amigos Es bueno tener uno siempre disponible Incluso tengo un amigo que siempre anda con el celular La biletera y un frasquito de chile Así que esto es indispensable Otro modal o una forma de expresarse muy típica Es el uso de los diminutivos Y la gracia es que es como que le saca la parte negativa a cualquier frase Esa capas connotación maligna que podría tener lo que uno quiere decir Por ejemplo si uno quiere tentar a un amigo con tomar algo de alcohol O por ejemplo fumar Uno podría tentarlo diciéndole un tequilita O un cigarrito Es como que al ser chiquitito no es tan malo Incluso si no sentirse culpable por comer un postre Por ejemplo si estás haciendo una dieta Quedaría muy bien decir un postrecito Por más que sea así de grande Parece que al decir un postrecito va a tener menos calorías No va a ser tan dañino para el cuerpo Y otro modal que tiene que ver con el anterior de los diminutivos Pero que necesita un punto específicamente para él Es la temporalidad Específicamente diferenciar el tiempo entre Ahorita mismo y ahora voy Y la ahorita justamente significa Totalmente lo opuesto a lo que uno se podría imaginar Por eso ya que estamos hablando de modales Si en un país alguien le pide a alguien que haga algo Y este le dice Si ahora voy y lo hago Uno pretende que lo hace exactamente en ese momento Por eso si no lo hiciera Pese a que le dijo ahora lo hago Uno podría ofenderse Sentir que otra persona te estaba tomando el pelo Realmente no está haciendo lo que te dijo que iba a hacer Por eso esto es algo que es muy importante de entender Y que hay que aplicarlo en México Porque si alguien te dice Ahorita significa cualquier cosa menos que lo va a hacer en este momento Una ahorita va desde hacerlo en 5 segundos Pero sinceramente acuérdate El ahorita era más por nosotros Porque quedábamos con algunos guapetones Con nuestros suscriptores en México Ay si que vergüenza Y siempre los que llegamos tarde éramos nosotros Y ellos pues estaban en el sitio La verdad es que ese No sé En plan Tardanza No No Ahorita pues con nosotros Ahorita mismo pues eran de verdad Ahora Si era de ahora Lo que pasa que nosotros Bueno Los que habéis estado con nosotros Sabéis que teníamos que agarrar un montón de cosas Para llegar al sitio Pero vosotros también Y aún así Llegabais a la hora Llegabais antes Porque nosotros la primera vez que llegamos Decimos bueno Seguro que tardarán un poco Mentira O sea Tardaste O sea no tardasteis nada Al segundo allí Pero también tenemos la experiencia La experiencia de Laurita En el hotel Que nos decían ahorita Con los del hotel Ejemplifica muy bien la forma de hacerte al mexicano Es la de ser buenos huéspedes en casa ajena Si invitas a un mexicano a su casa Por ejemplo a comer algo Lo más probable es que se ofrezca Lavarte los platos Los trastes Te ofrezca darte una mano para cocinar Para lo que sea Me ha pasado de estar en México Invitar a gente Amigos a donde me estaba quedando Y que me empezaron a ofrecer todo el tiempo De hacerme cosas Estoy en la mano con esto Hago esto Voy a comprarte Espero acá No sé qué Voy a hacer otra cosa Desde chicos Las madres Les enseñan a ser buenos huéspedes Y son realmente así Otra cosa que es de buenos modales Y es muy llamativa Porque incluso la he visto Justamente en esta plataforma En Youtube Hasta en algunos videos que he hecho Sobre lo que es el doblaje Por ejemplo Es muy común Para considerar En una charla Que es de buenos modales Cambiar ciertas palabras Por una versión más suave Capaz que podrías usar con niños Por ejemplo En vez de decir Caca, pis y culo Como dirían en muchos países Especialmente los españoles Que para ellos es súper normal Un mexicano diría Popó, pipí o pompis De esta manera Es como que estás bajando El indicio de las palabras Y suena un poco más suavizado Por lo que nadie te va a mirar Con una cara rara De ¿Qué es lo que acaba de decir este tipo? Otra cosa que no sé Si considerarla como un buen modal O un mal modal Es la imposibilidad De decir que no O sea Por más que alguien Nunca va a hacer lo que estás pidiendo Nunca te va a decir que no No sé si vieron la película Es de Jazzman Es algo así Muy parecido Capaz te den vueltas Te digan otras cosas Te digan una horita Es que Digan un mande Por más que nunca vayan a hacer Lo que le pediste O lo que propusiste Pero el no Nunca va a salir de sus bocas Ya ves Una cosa que es muy recurrente Y también se diferencia De muchos otros países De Latinoamérica Es el tema de la propina Acá se suele dar propina Por todo Si alguien te da un buen servicio Se da una propina Estás haciendo por ejemplo Un tour Y te piden una propina Como que está muy instaurado El tema de las propinas Puede ser también Por la gran influencia Que hay con Estados Unidos De que muchas personas De este país viajan Y suelen dar propinas Entonces se arraigó En la cultura Pero sin duda Es algo muy distinto A lo que pasa en otros países Por ejemplo En Europa En Asia En España No es común para nada O sea cero Dar propina Era una falta de respeto Que no se te ocurra Darle propina a alguien Porque prácticamente Lo estás insultando Cuando en México Es todo lo expuesto Otra cosa que también Es como de buenos modales O más diría Lo de costumbre Es la de abrazarse Todo el tiempo Capaz si es algo Que es más latino Por ejemplo En Argentina También la gente Es de abrazarse mucho Muy efusiva Pero si puede ser Que en otros países Latinoamericanos No es tan común Pero bueno En México Por cualquier motivo Va a haber gente Siempre abrazándose Y si no va a llamar mucho La atención De los extranjeros Y la última Que no sé Si considerarla Un modal O más bien Una costumbre Depende de la perspectiva De cada uno Porque más de un mexicano Me va a decir Que no hacer esto Es de malos modales Es echarle limón A absolutamente todo Es como una manía gastronómica Confirmarlo Es mentirlo Y una de las que más Intrigan a los extranjeros Para como diferencia De otros países El limón Es lo que se suele considerar Lima En otros lugares Por eso es aún más extraño Para alguien que no sepa Y no sea del país Bueno Espero que les haya gustado Esta lista Me ha encantado Mirad chicos Que este canal Es argentino Pero la verdad Es que mira Ha hecho unos modales Unas conclusiones Que nosotros también opinamos Sí No sé chicos Al igual seguramente O posiblemente Falten cositas O digas Esto no es de todo cierto Pues nos gustaría también saberlo ¿No? Pues sí la verdad Pero como tal I agree Es que en plan Sí estoy de acuerdo Es lo mismo en español Pero es como en inglés Suena más De que estás más de acuerdo ¿Sabes? Y me encanta La verdad Todo lo que ha dicho Lo pienso O sea Lo hemos vivido De algún modo Y me gusta mucho Porque también demuestra Que los mexicanos Tienen esa parte Esos modales Tan buenos Que se les enseña Desde pequeños Cosa que aquí en España Aparte de lo de Que todo el mundo Es bienvenido Aquí en España Los modales Yo creo que un mexicano Viene a España Y se asusta Sinceramente Porque de modales Vamos cortos La verdad Sinceramente Sí Y la verdad Es que son bonitos Y respetuosos Los mexicanos Me encanta Hay alguno gracioso Hay de todo chicos El muy buen vídeo La verdad Tenéis el canal del creador Abajito Abajito En la descripción Like favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua